Muy buenas noches a todos, en principio agradecer al Club de Abuelo por facilitarnos las instalaciones para desarrollar este evento que indudablemente marca ya una historia en Reconquista. Ser esta noche la noche del deporte nos permite en principio agradecer a las autoridades presentes agradecer a los dirigentes, a los representantes de todas las instituciones deportivas, a los deportistas y a su familia porque todo esto es producto de un año de trabajo, no la noche de hoy, sino todo lo que se va a reconocer y que por supuesto se va a seguir apoyando. Es indudable que Reconquista cada vez se posiciona mejor en todos los aspectos. Este ha sido un año cargado de tensiones, de muchos desafíos, pero llegar de esta manera a fin de año creo que valió la pena poner todos los esfuerzos. Y en el deporte fundamentalmente es allí donde tenemos que año a año esforzarnos más para apuntalar y apoyar. Nuestro compromiso de parte del municipio, de parte de la Secretaría de Deporte y Recreación, del profesor Cacho Cabás de todo su equipo de trabajo, no es otra muestra que simplemente sentirnos parte de Reconquista y la vida de cada institución, de cada asociación, de las federaciones, de cada disciplina también nosotros nos sentimos involucrados y es por eso que siempre tendemos una mano. Creo que el próximo año va a ser un año de trabajo mucho más intenso y más fuerte con todas las instituciones. Que nadie se deje de acercar o de abrirnos las puertas para trabajar juntos. Aportaremos lo que tengamos que aportar, lo que podemos, pero fundamentalmente si hay comunicación, si hay diálogo, si hay trabajo compartido, podemos tomar desafíos más grandes. Y no sólo para nosotros, para los locales, sino también para la proyección regional y más aún todavía. Pero para eso es necesario que nos juntemos, que sigamos trabajando juntos y los logros van a venir por añadidura. Felicitarlos nuevamente a los deportistas ternados por sus distintas asociaciones y por supuesto, el jurado compuesto de más de 30 miembros seguramente va a determinar quiénes serán los deportistas reconocidos del año. Pero tengan la plena seguridad que nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por lo que se hace durante el año es absolutamente para todos y fundamentalmente para las instituciones, para los clubes, para las organizaciones que nos contienen. Así que felicidades, a disfrutar de la noche y suerte a todo el mundo. Muchas gracias.